Desde esta fecha, Ciudad Bolívar cuenta con un nuevo parque, esta vez un parque biosaludable, como lo indica el propio alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hachman Rique. En este espacio, hoy empecé también un proceso de recuperación. Aquí hace el tránsito el mayor número de niños en Barranca Bermeja que entran y salen de las instituciones públicas de nuestra ciudad. Desafortunadamente, lo que se encuentran en la 36 es un foco de situaciones de prostitución, de drogadicción. Desafortunadamente, pero vamos a empezar a recuperar. Este es el primer paso. Tenemos también ya acuerdos con la ANI, con los concesionarios para recuperar la zona del ferrocarril. Estamos trabajando ya con la Secretaría de Infraestructura para lo que es paseo del estudiante y la zona donde está el cacique Pipatón. Entonces, digamos que esto es un proceso donde parte lo pone la alcaldía, pero también parte va a ser los múltiples acuerdos que estamos haciendo con los rectores de los colegios. Son más de 8 mil metros cuadrados intervenidos por la Secretaría de Infraestructura para el goce de la comunidad y de la comunidad en general, especialmente la comunidad estudiantil. El compromiso desde lo institucional a una obra que embellece nuestro sector y nosotros como institución y como comunidad educativa, cómo nos vamos a apropiar de este espacio. Porque no es solo que hoy lo inauguremos, sino que lo cuidemos. Y la comunidad educativa es un factor fundamental en este propósito. Y en verdad, desde la industrial, yo diría que desde todas las instituciones, hoy nos comprometemos a aportar ese granito de arena. Les agradezco a la alcaldía por la entrega de este parque, de verdad. Y que es uno de los mejores parques de Barranca Bermeja y el más grande. El parque cuenta con dos gimnasios biosaludables, los juegos para niños también, dos barcos. Dos barcos y todo lo que ustedes ven aquí, muy bonito. Esto va a ser beneficio también para los niños de los colegios. Esta obra impacta, además del barrio Ciudad Bolívar, a los barrios Miradores del Cacique y Barrio Galán, entre otros.